En el primer partido de la pretemporada de baloncesto, el Onda Riviera Irún ha sufrido una derrota. Ha sido frente al Murens de la Liga Francesa, perdiendo por 60-71 en la pista del Polideportivo Artalecu. El partido comenzó con un buen juego vida sotarra. La defensa de las locales ayudó, pero pronto se fue el Murens en el marcador, con un 8-12. Eso sí, el Onda Riviera Irún no dejó que se fueran y se mantuvo en el partido, hasta el descanso, ya que en la reanudación las visitantes rompieron el encuentro a su favor y se marcharon en el electrónico. Las de Chakartegui no cedieron y se acercaron en algún momento, pero no lo suficiente. Al final, 60-71. Los dos equipos tenían bastantes bajas, de hecho las francesas llegaron con tan solo 6 jugadoras por 8 locales. En el Onda Riviera Irún aún no están a disposición de John Chakartegui las letonas Seintamán, Ilene Jansson y de la Serbia, Mónica Beselovski, que están disputando el Campeonato de Europa y se incorporarán el miércoles 12 de octubre. Esta es la tercera semana de trabajo y está llena de amistosos. Este mismo sábado juegan precisamente ante las que perdieron ayer, pero lo harán en Francia y el mismo domingo la final de la Euskal Copa en Escuriatza. El Onda Riviera Irún defenderá un título que ha logrado en las últimas cuatro temporadas.